Iniciamos una nueva aventura televisiva a través de la videocolumna Detrás de la Noticia. Agradecemos la invitación del director general de MBM Noticias, Víctor Nakash García. Dicho está y es por demás sabido que las crisis son grandes oportunidades de crecimiento, siempre y cuando tengamos definido un proyecto de vida, personal, familiar, social y nacional. Claro, condición indispensable es a sí mismo no perder nunca la fe en Dios, en sí mismo, en los demás, ni el optimismo, ni la capacidad de asombro, ni el sentido del humor, pues también de dolor se ríe. Pero en este sentido es donde la puerca atura es el rabo porque no todos saben quiénes son ni conocen sus talentos, mucho menos saben qué quieren y menos todavía qué hacer y cómo hacerlo. Este problema de fondo individual se socializa y crece exponencialmente a nivel país y nación. Tampoco los gobiernos de ayer y de hoy han definido de manera clara el mejor rumbo de México. De ahí la importancia de los referéndums de las elecciones periódicas para evaluar, premiar o castigar con el voto a los gobiernos en turno en sus tres órdenes federales, estatales y municipales. En poco más de dos semanas, los mexicanos y oaxaqueños debemos hacer una simple y sencilla reflexión. ¿Los actuales niveles de gobierno garantizan nuestros derechos humanos fundamentales? ¿Contamos con la seguridad pública que garantice nuestra integridad física, nuestra vida y nuestro patrimonio? La respuesta es contundente y tajante. No, la inseguridad y violencia es creciente. Ya nadie está seguro ni siquiera en su propio hogar. Las mujeres, nuestras mujeres, madres, hermanas, esposas e hijas se llevan la peor parte en las agresiones, asesinatos y feminicidios, especialmente en Oaxaca. ¿Cumplen las autoridades de los diferentes niveles de gobierno con su obligación de respetar y hacer respetar la ley y de sancionar a los delincuentes cuando estos atentan contra nosotros? La respuesta es también no. Preguntémonos si nuestro sagrado derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al empleo están satisfechos. El salario que percibimos alcanza para comprar alimentos y medicamentos para nuestra familia. La crisis humanitaria global puso de manifiesto las miserias y grandezas de los seres humanos y el déficit en materia del Sistema Nacional de Salud. Sin exagerar, podemos afirmar que en las elecciones del próximo 6 de junio está en juego no solo la supervivencia de México como país libre e independiente, sino nuestra propia supervivencia. Razonemos nuestro voto antes de acudir a las urnas en la jornada electoral del primer domingo de junio. Queremos unión o división y enfrentamiento entre hermanos. No nos equivoquemos al votar. Gracias por su atención. Soy Alfredo Martínez de Aguilar.